¡El aplauso fuerte del cumpleañero! ¡Los que no aplaudan estos bolleteros de la verga! Esta noche en el noticiero, la fiesta más grande de tu casa, en el que le pasa en la lua a mí y usted. ¡Wolf! ¿Qué opinas de ti con ustedes? ¡Wolf! 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 ¡Dímela! ¡No va a poder! ¡Y ya, ¿para qué pierdo la tumba? ¡Si ya me quedas perdida! ¡Cubre un poquito de vista! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡No cero! ¡No va a poder! ¡Granos! ¡No va a poder! ¡M栞! No logro acomodar mis sentimientos Que el alma se me sigue subiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Si el grito de los turichis no se oye Juan Gabriel vente cuando la dejo conmigo No me muevo en la boca No quiero que regreses nunca no Ni que no quiero Allí esta de ropa entre mis manos Y mira si ayer y mira si ayer tu ropa No me muevo en la boca Ay, hoy mira si rompieron los labios Por tu maldito amor Tu maldito amor Tu maldito amor Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor ¡Gracias! ¡Gracias!